Junior se devora a Nacional como visitante. Los hinchas de Nacional salieron bien emputados del estadio, ya que el equipo no se le ve agresividad y berraquera, y para rematar voltó un penal que pudo darle otra cara al partido, y perdió por la mínima deferencia ante el Junior como local. ¿Sabe por qué? Porque ustedes utilizan un término como drama, tragedia en el fútbol. El único gol llegó por parte de Didier Moreno al minuto 69 con una asistencia de Luis Cariaco, que dejó a los 23.000 hinchas mudo en el estadio Atanasio Giderdó. Y con este resultado, el rey de copas queda en la quinta posición con 18 puntos, y a seis unidades de millonarios, que es el que está mandando la parada con 24 unidades. Lo preocupante de todo esto es que Nacional ya lleva tres juegos consecutivos sin poder ganar, y se podría decir que el equipo está entrando en una pequeña crisis, sobre todo que para la próxima fecha va a recibir a la América, y están obligados a ganar para que no se le complique la vida en el torneo. Por el lado del Junior, el equipo mantuvo el dominio del partido en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo se le dio ta cara cuando los cambios que hizo el técnico Bolillo Gómez le sirvieron para irse más al ataque y poner a Nacional contra las cuerdas, y al final sumar tres puntos importantes. Junior suma la segunda victoria consecutiva y mantiene su arco en cero, y llega al puesto 10 de la tabla con 14 puntos, a tres del pasto que está en el octavo lugar. La próxima fecha el Junior recibirá a Boyacá Chico en el Estadio Metropolitano, que si gana este partido tendría la posibilidad de meterse entre los ocho. Suscríbete en Miami Magazine, dale like a este video, y nos vemos en el próximo video.